5 mitos sobre la esquizofrenia que debes saber La esquizofrenia es un trastorno mental grave que se caracteriza por crear una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta de las personas. Sin embargo, el desconocimiento alrededor de esta enfermedad ha promovido un halo de mitos y creencias populares que hoy, en pro de la educación sobre salud mental, vamos a desmentir. De acuerdo a cifras de la OMS, la esquizofrenia es un trastorno mental que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Número 1. Todos los pacientes esquizofrénicos son violentos. Esto no es cierto. De hecho, la mayoría de pacientes que padecen esquizofrenia son regularmente pacíficos. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense, tienen más probabilidades de recibir que hacer daño a otros. Número 2. Los pacientes con esquizofrenia se hacen pasar por diferentes personas. Falso. De acuerdo a información de la organización Mental Health America, La esquizofrenia, a diferencia del trastorno de identidad disociativo, no implica desdoblamiento de la personalidad o la creación de múltiples personalidades. Número 3. Las experiencias violentas en la niñez terminan en esquizofrenia. Falso. La esquizofrenia es un trastorno asociado solo a causas de origen genético y químico. Según información de Mayo Clinic Research, cierto desorden en algunos químicos del cerebro, como la dopamina o el glutamato, contribuyen a padecer de esquizofrenia. Número 4. La esquizofrenia requiere internación permanente en hospitales psiquiátricos. Falso. Por el contrario, de acuerdo a la OMS, existen pruebas evidentes de que los hospitales psiquiátricos no son eficaces a la hora de proporcionar tratamiento a las personas con trastornos como la esquizofrenia, y en cambio, solo violan sus derechos humanos básicos. Número 5. La mayoría de asesinos tienen esquizofrenia. Falso. Si bien existen algunos ejemplos de homicidas con esquizofrenia, todos estos poseen múltiples factores causales, y la literatura médica ha rebatido ampliamente la relación entre el acto homicida y el trastorno de la esquizofrenia, puesto que este se asocia más al trastorno de la personalidad antisocial, TPA, o la psicopatía. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. Salud Pública.